La crisis en Panamá se agudizó el miércoles con cortes de carreteras que impedían la llegada de alimentos a la capital y con intentos de saqueo. El gobierno y los manifestantes siguen sin llegar a un acuerdo. Las protestas comenzaron ante el alza de los precios del combustible, alimentos y medicinas. Las organizaciones populares que impulsan las manifestaciones mantenían una nueva reunión en Penonomé, a 150 kilómetros al suroeste de la capital, para afinar detalles de los temas que negociarán con el gobierno. Acordaron debatir ocho temas en un proceso de diálogo al que tendrían que sumarse el poder ejecutivo y en el que la Iglesia Católica actúa como mediador. Quieren una rebaja o congelamiento de los precios de la canasta básica, combustible, energía y medicamentos, la inversión del 6% del PIB en educación pública y el futuro del sistema de salud estatal. El precio del combustible ya fue bajado por el gobierno en dos ocasiones. Ahora se paga 3,25 dólares el galón y tienen que registrarse en una plataforma para obtener la rebaja. El combustible nosotros no estamos beneficiando nada porque mira al final de la hora cuando uno va en la plataforma uno se registra y entonces cuando acá nosotros no tenemos carro, solamente los que usamos más bien transporte acuático, entonces al final el motor y el bote no tienen placa para registrarte en la plataforma. Entonces como es posible al final a nosotros no nos beneficia las comarcas. También exigen tomar medidas contra la corrupción en medio de fuertes críticas ciudadanas por los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos. Se trata de la mayor crisis social desde la invasión de Estados Unidos en 1989. Desde el 89, después de la invasión, todos los gobiernos se han prestado para saquear las arcas de nuestro Estado y el Estado somos nosotros. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar? La vía panamericana que conecta Panamá con Costa Rica es una de las más afectadas por los bloqueos, lo que provoca desabastecimiento. Para aliviar la situación, más de 200 camiones con alimentos salieron el miércoles hacia la capital, desde la provincia occidental de Chiriquí, el granero del país. Se calcula que han perdido unos 500 millones de dólares por las protestas. La policía informó que en el popular barrio El Chorrillo, en Ciudad de Panamá, varias personas intentaron vandalizar comercios, quemar llantas y poner obstáculos en la vía pública para robar a los ocupantes de vehículos. Según la policía, también hubo intentos de saqueo en la peatonal, una calle de tiendas y comercios en la capital panameña, cuya vigilancia fue reforzada. Gracias. 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 Gracias.